Este video es bastante interesante porque te voy a enseñar a resolver estas operaciones a mano, pero también te voy a enseñar a comprobarlas empleando una calculadora científica. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Todas las operaciones que tengo por aquí son potencias, así que las vamos a resolver exactamente de la misma forma. Miren, es importante que ustedes sepan que al numerito que está aquí abajo le decimos base y al numerito que está acá arriba le decimos exponente. Y todo esto es una potencia. O sea que, por ejemplo, en el inciso B el 3 es la base y el 5 va a ser el exponente. Y el 3 a la 5, o sea, todo eso va a ser la potencia. Ahora, en una potencia el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar a la base por sí misma. Fíjense bien, en una potencia el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar a la base por sí misma. En este caso, entonces, quiere decir que voy a multiplicar 10 veces a mi base, que es un 2, por sí mismo. Aquí también, este 5 me dice cuántas veces voy a multiplicar a mi base, que es un 3, por sí mismo. Y así con las demás. Así que venga, vamos a hacerlo primero a mano. Miren, acá tenemos 2 a la 10, o sea que voy a multiplicar a cuántas veces el 2. Pues 10 veces el 2. Muy bien. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, continuamos, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. A ver, déjenme ver si estoy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga. Hay que hacer entonces esa operación. Y podemos hacerla a mano o podemos estarla haciendo con operaciones mentales o a mano directamente en su cuaderno. Yo voy a tratar de hacerla mental y después lo vamos a comprobar con la calculadora. Miren, me queda 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Por 2, 512. Y por 2, 1024. ¿Cierto? 1024 entonces es lo que me está resultando. 1024. Es lo que me está resultando de esta operación. Apenas del 2 a la 10 ya me dio 1024. Pero a ver, vamos a comprobarlo, insisto, con la calculadora. En este caso yo voy a emplear esta calculadora de Casio, que es la modelo FX82CW. Pero si ustedes tienen cualquier otra calculadora de Casio, se trabajan exactamente igual. Tiene unas ligeras diferencias, pero en este caso la operación que vamos a hacer se hace exactamente igual. Miren, vamos a localizar entonces al número 2. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y después tenemos que elevarlo a la décima potencia. Ubiquemos entonces un botón que tenga un cuadrito arriba, que en este caso yo lo tengo aquí. Vean, cuando le piqué ya aparece como algo arriba del 2. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí ya le puedo poner el 10, porque nosotros tenemos que hacerlo 2 a la 10. Entonces le ponemos el 10 y le damos en ejecutar. Me está diciendo que la respuesta es 1024, que es lo que ya les había dicho, ¿verdad? Entonces quiere decir que el primero lo tenemos bien. Todo bien, todo correcto. Listo. Vámonos con el segundo ejercicio. Acá tenemos 3 elevado a la quinta potencia. Vamos a ver. Entonces sería 3 por 3, por 3, por 3, llevo 4 y por 3, ¿cierto? A ver. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 números 3. 5 números 3, ¿verdad? Que se están multiplicando. Vamos a ver. 3 por 3 son 9. Por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 y 81 por 3 son 243. 243. Bueno, de esta no estoy del todo seguro. Está un poquito más difícil, ¿verdad? Pero otra vez lo podemos comprobar. Así que nuevamente vamos a poner aquí nuestra calculadora. Y ponemos la operación que era 3 a la 5, ¿verdad? 3. Le picamos en el botoncito este para que pueda poner ahí el exponente. Y le ponemos el 5 arriba. Le damos en ejecutar y me está diciendo que la respuesta es 243. ¿Qué es lo que yo les dije, verdad? Entonces este también lo tenemos bien. ¿Vamos bien? Venga, vámonos con el siguiente. Después tenemos 10 a la sexta potencia. Sería 10 por 10 por 10. Llevo 3. Aquí van 4, 5 y 6, ¿verdad? A ver, déjeme ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, en este caso, como estoy multiplicando por puro 10, aquí está fácil porque la respuesta va a ser un 1 y simplemente debo contar los ceros. Esto va a funcionar únicamente con el 10, ¿cierto? Cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues tendría que ser entonces... 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que me está dando en total un millón. 10 a la 6. Según esto que acabo de hacer, me tiene que dar un millón. Lo comprobamos. Ya comprobarlo es bastante sencillo, ¿verdad? Ponemos el 10, le picamos en este botoncito y le ponemos el 6. Me está diciendo que la respuesta es en efecto un millón. O sea que sí lo tenemos bien. Bueno, estos dos que siguen, quiero que vean que ya están más complicados. Aquí voy a tener que hacer las operaciones a mano. Yo tampoco me las sé de memoria estas porque sí están más difíciles. Así que venga, vamos a hacer entonces 5 por 5. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, esta ya quedó bien complicada, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga. Primero está fácil. 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125 y 125 por 5 me parece que son 625. A ver, yo ya llevo 625. Hasta aquí voy, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, si estos 4 dan 625, pues también multiplicar estos 4 debe dar 625. Por lo tanto, pues yo podría hacer simplemente 625 por 625, ¿cierto? Vean, entre todos estos dan 625 cuando se multiplican. Y entre todos estos 4, pues también van a dar 625. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser 625 por 625. Bueno, voy a hacer esta operación en la calculadora. Ustedes la pueden hacer a mano si gustan. Para que puedan ver que cuando la haga directamente así, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, voy a poner 625 por 625. Me está diciendo que son 390,625. Bueno, quedó bien grande, ¿verdad? 390,625. No la hago toda esta mano porque no es la intención. O sea, yo ya asumo que ustedes sí saben hacer esta multiplicación. Nada más que nos vamos a tardar un ratito, ¿verdad? Por eso es que la estoy haciendo simplemente en la calculadora para poder avanzar con el video. Entonces, miren. Me está dando 390,625 cuando yo hice 625 por 625. Bueno, este resultado va a tener que ser el mismo que cuando yo meta 5 a la 8. Vamos a ver si es cierto. Le ponemos entonces 5, le picamos al botoncito y le damos en el 8. Le picamos en ejecutar y me está diciendo que es 390,625. O sea, que si estoy bien, ¿verdad? Entonces, nos ponemos palomita. Sí es lo mismo. Bien. Yo les voy a dejar a ustedes un ejercicio de tarea. Este, 9 a la cuarta potencia. Si no tienen calculadora, les va a tocar hacerlo a mano. Pero si sí tienen calculadora, podrían hacer esto. Háganlo primero a mano. Así tómense todo el tiempo que necesiten para hacerlo a mano. Y después lo comprueban con una calculadora científica, ¿ok? Realmente les puede servir cualquier calculadora. Pero si quieren que tengan exactamente los botones así como yo se los fui mostrando. Pues tiene que ser tal cual este modelo que es Casio FX82CW, ¿ok? Por si ustedes quieren que tengan los botones igual de posicionados como los tengo aquí. Pero insisto, cualquier calculadora científica les puede servir. Evidentemente son mejores las Casio. Bueno, entonces por favor resuélvanlo. Pausen el video para que puedan hacerlo. Yo me quito de aquí y les voy a poner la solución ahora en 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Les tuvo que haber quedado 6,551. Díganme aquí en los comentarios si sí les quedó o no. Además también díganme qué les pareció este video y si quieren seguir viendo más contenido como este. Si les gustó por favor suscríbanse a este canal y recomiéndanlo con alguien que creen que le pueda servir. Hay muchas personas que no pueden pagar cursos así que tener contenido gratuito en internet siempre va a ser bueno. Y bien, pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.